José Rey Martínez tiene una amplia repercusión su poesía y acaba de terminar uno de sus libros. ¿Cuál es el título del libro? Quizás Voces y Sueños de Amor. ¿Cuál es el título del libro? 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 Sí, específicamente en Miami. Entonces, en Miami también hay una cultura cubana un tanto desconocida, incluso para la propia Cuba y para el mundo. ¿Cuál es el título del libro? 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 ¿Para que haya un poco más de amor y salud en el ser humano? Y que le sirva de inspiración a todos los seres humanos que lo lean y así como es en inglés también va a estar en español, para que le sirva a la comunidad hispana y sobre todo cubana? Dígame una cosa Martínez, en cuanto al tema de inspiración, ¿cuándo hacen la poesía? ¿Cuándo les surge, digamos, eso que se llama que llega la musa? ¿Más bien de noche, de madrugada, de día o cuándo es? No, cada vez que me siento y tengo deseo de escribir, escribo una letra, una palabra y entonces saco la palabra y de ahí empiezo a escribir y me nace, sale una frase y de ahí una frase sale una estanza que quiere decir un párrafo en inglés y de ahí sale un poema. Después lo arreglo y ya viene un poema. Y así va sucediendo. Le voy a hacer varias preguntas. ¿Qué es la noche para usted? La noche es una de las cosas más bonitas que hay, que se ha creado y que dice mucho. La noche es paz, es silencio y es fantásticamente algo muy bonito de disfrutar. ¿Y la ciudad? La ciudad, sobre todo Miami, es muy bonita y tiene mucho colorido, mucha vida tropical. ¿Y la playa? La playa es lo mejor que hay. Muy bonita, muy linda. Y cuando uno está en la playa uno olvida todo. Lo que uno siente y lo que uno, toda la presión y todo el sufrimiento que hay en el ser humano, uno lo olvida en la playa. Porque es el silencio y es la tranquilidad del agua y de las olas. Es muy bonito. Vale la pena que usted, amigo, adquiera este libro de José Rey Martínez Vázquez que está a disposición en Amazon. ¿Y en qué otra parte me dijo? En Books a Million y en Barnes & Noble. Y en e-book también. Y ahora TV Radio Miami, a través de esta entrevista, acaba de promocionarla para el mundo, también con nuestro canal en YouTube y en otras partes, redes sociales del Internet. Ya saben, un libro que vale la pena que usted lo tenga a mano. Bueno, porque ayuda a sembrar amor y sobre todo a la inspiración, tal como dice su propio autor, José Rey Martínez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y espero que a todo el mundo le guste el libro y que lo compren y que, bueno, que sea un placer y de inspiración que les sirva a todos. Carlos Dieguez desde Miami. Un reporte especial para TV Radio Miami.